¿Amigail? ¿Jéssica Vigalí, Reyes Pérez? Sí. Perfecto. Te paso la presentación, ¿verdad? Sí, profe, por favor. Muy bien. Permíteme tantito. Tengo aquí un... Ya. Fuera. Compartir pantalla. No, esta no es. Disculpen. Aquí está. Y la vamos a poner. Ya la están viendo, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Gracias. Perfecto. Adelante, Jessica Vigalí, con tu tema de terminación de aflatoxinas en cereales de desayuno de venta a granel en el municipio de Coquitlan, Izcala, Estado de México. Lo mismo, tenemos 15 minutos de exposición y 5 de preguntas. Adelante. Bueno, nosotros, el equipo de Unigrass trabajamos con cereales que son de venta a granel para el estudio de aflatoxinas. En el proyecto colaboró la profesora Marta Yolanda Exada Biay, la profesora Josefina Moreno Lara y la profesora que anteriormente dio una conferencia aquí mismo con nombre de Andrea Alejandra Urrua. Bueno, siguiente, por favor. ¿Qué son las aflatoxinas? Debido a esta causa y una estadística que también nos dio el ponente anterior es de que aproximadamente el 25 por ciento de los cultivos se pierden debido a la contaminación de estos productos. Algunos de los hongos productores de micotoxinas son Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Alternaria, los cuales se encuentran en campo o también en almacén. Bien, siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo es de que entran las aflatoxinas a la transmisión a la cadena alimentaria? Se estima que hay dos vías. Una de ellas es mediante los alimentos que no son procesados y otro mediante los alimentos que sí lo son. Un ejemplo de ellos, pues bueno, están los cereales, los productos elaborados a base de diferentes cereales. O también se encuentran aquellos que están bebidas realizadas como el café, el vino, la cerveza o los jugos. En el cuadro de alado tenemos que las aflatoxinas son principalmente producidas por dos tipos de hongos, como Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Dentro de las aflatoxinas tenemos diferentes tipos, entre ellas la aflatoxina B1, aflatoxina B2, aflatoxina M1, que es la que se encuentra principalmente en la leche. Aflatoxina G1, aflatoxina G2 y algunos de los efectos tóxicos son efectos mutagénicos, teratogénicos, genotóxicos, inmunotóxicos, carcinogénicos y los efectos hepatotóxicos son principalmente producidos por la aflatoxina B1. Dentro de nuestros alimentos, mayormente afectados por las aflatoxinas, se encuentran en este caso de importancia el maíz, el arroz y el trigo, ya que son los cereales que encabezan la alimentación básica de los humanos. Y bueno, en este caso, porque son los principales materia prima con la que se elaboran nuestros productos. Siguiente, por favor. Como igual ya se mencionó anteriormente, existen normas que regulan el límite máximo permitido por las aflatoxinas. Y en México se tiene que la norma número 187 da un límite máximo permitido de 20 microgramos por kilogramos. Así mismo, como las leyes del MERCOSUR y de Estados Unidos. La Unión Europea es la que tiene un límite más bajo de aflatoxinas, permitiendo de 2 a 4 microgramos por kilo. Siguiente, por favor. Como objetivo del trabajo, fue determinar la concentración de aflatoxinas mediante las columnas de anticuerpos monoclonales, esto en cereales de desayunos de venta a granel, dentro del municipio de Cuautitlán, Mizcali. Siguiente. Nuestra recolección de muestras se basó en obtener, ahora sí que pues, 20 muestras diferentes de establecimientos como dulcerías, tiendas de abarrotes, materias primas y varios establecimientos de un mercado local. Se tuvieron 7 productos diferentes, entre ellos se encuentran el arroz inflado con cubierta de chocolate, los aritos de cereal, ojuelas de maíz, ojuelas de maíz con azúcar, ojuelas de maíz con chocolate, entre otras. Siguiente. Para nuestra preparación de muestras y poder determinar nuestras aflatoxinas, usamos el método de cuantificación por columnas de inmunoafinidad, o también conocida como aflates de Bicam. De cada uno de los productos se pesaron 50 gramos y se les agregó 100 mililitros de metanol al 80% para de este modo obtener una mejor extracción de las aflatoxinas. Se agregaron 5 gramos de cloruro de sodio para precipitar proteínas e hidratar nuestras muestras. Posteriormente a esto se licuó durante un minuto y se filtró sobre probetas graduadas para obtener los 40 mililitros de las toxinas solubilizadas y posteriormente diluir 10 de ellos en 40 mililitros de agua destilada. Siguiente. Para la extracción de aflatoxinas, de la disolución anterior se tomaron otros 10 mililitros y se filtró sobre jeringas de cristal, donde posteriormente con apoyo de aire inyectado se hizo pasar mediante la columna de anticuerpos, en la cual se lleva la retención de aflatoxinas mediante la ligadura del antígeno al anticuerpo. Se realizaron también dos lavados con agua destilada para la recuperación de las aflatoxinas y se agregó un mililitro de metanol al grado HPLC para extraerlas del anticuerpo. Para poder llevar a cabo la cuantificación es necesario el uso de un fluorómetro y del mismo modo revelar la fluorescencia de las moléculas, por lo cual se hizo uso de revelador de bromo. Y bueno, una vez colocada la muestra en el fluorómetro, se esperó un minuto para poder dar lectura y los resultados fueron expuestos en partes por billón o bien microgramo por kilo. Siguiente. También se hizo la determinación de contaminación de las muestras con hongos o levaduras. Para esto el procedimiento fue pesar un gramo de cada una de las muestras, diluir en nueve mililitros de agua destilada estéril para así tener una disolución de uno a diez. Y bueno, se hizo uso de placas Petrificin 3M, las cuales ya cuentan con un medio de cultivo, nada más para ser inoculadas. Y se repite el mismo procedimiento con las veinte muestras y sus repeticiones. Para esto se incubó a una temperatura de veintiséis grados durante cinco días. Siguiente. Dentro de nuestros resultados de aflatoxinas, se obtuvo que seis de los veinte productos tuvieron presencia de aflatoxinas en un rango de uno o dos microgramos por kilo. El 70% de las muestras se encontraron libre de toxinas. En la tabla se puede observar que de las muestras con mayor presencia, que son las número uno, de la trece a la dieciséis, con dos microgramos por kilogramo, estas muestras pertenecen al mismo establecimiento. Sin embargo, son de diferentes, son productos de diferentes presentaciones, lo cual hace un poco complejo el saber dónde fue la contaminación, ya que muchas veces la materia prima con la que se elaboran estos productos es diversa. De las dos muestras restantes que presentaron un microgramo por kilo de aflatoxinas, se tiene que es el mismo producto, sin embargo, este se obtuvo de sitios diferentes. Para los resultados de micobiota, se obtuvo que el 45% de las muestras tuvieron crecimiento de hongos y más de la mitad se encontró libre de patógenos. En este estudio nos reportaron muestras con crecimiento característico aspergillus flavus o aspergillus parasiticus, sin embargo, sí se encontraron colonias con características de penicillium y de mucor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos como conclusión de que aún sin la presencia de los hongos aflatoxígenos persisten las toxinas. También que la cantidad encontrada no sobrepasó los límites permitidos por la no mexicana. Y bueno, es importante mencionar que una vez que se identifican las sustancias cancerígenas, se pueden tomar medidas para así limitar la exposición a los consumidores y que se pueden implementar recomendaciones para de este modo reducir la incidencia de los hongos que producen estas toxinas. Del mismo modo, es importante mencionar que estos productos, al no poseer un empaque propio y adecuado para mantener su inocuidad, son más susceptibles a la contaminación directa por la exposición a los contaminantes ambientales. Empezando desde las malas condiciones de almacenamiento a no tener cuidado con las temperaturas y los límites adecuados de humedad relativa. También es importante mencionar que parte de la contaminación con aflatoxinas, como se mencionó anteriormente, puede ser dada desde campo y bien esta aumenta durante el periodo de almacenamiento. Por lo que igual una recomendación de ello es evitar, bueno, más bien tener cuidados con los patógenos que atacan los cultivos y una vez que se llevan al almacen, tener cuidado con las condiciones físicas de la semilla, ya que estas también pueden propiciar el crecimiento de hongos y en este caso aquellos que producen aflatoxinas. Es importante este tipo de estudios ya que los consumidores principales de este producto son los niños y como se mencionó anteriormente, están más propensos debido a su poca edad y a lo largo estas toxinas son acumuladas en el hígado, por lo que mediante un consumo constante puede llegar a ocasionar aflatoxicosis o bien desarrollar algún tipo de cáncer en alguno de los órganos. Y eso sería todo. Otro de los trabajos que también se reportó, bueno, es que estoy viendo que aquí me preguntan por otro de los trabajos. Adelante, adelante. Otro de los trabajos que también se reportó es un elaborado como proyecto de tesis por una ingeniera en alimentos, hizo un estudio muy similar, sin embargo, ella encontró límites mayores de aflatoxinas en los cereales y ella sí tuvo presencia de los hongos productores de aflatoxinas en sus muestras. Gracias. 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 ¿Listo? Vamos. Sí. Muy bien. Muy bien, Abigail. Este. Hay algunas preguntas. Vamos a darles lectura. Nos puedes comentar sobre otro estudio de la tesis de la doctora Carolina Moreno en cereal de desayuno. Este fue el que acabo de comentar. Es que sí vi el mensaje. Ah, ok. No, es que no señalabas el nombre. Muy bien. Muy bien. Este. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Asistentes aquí en Plataforma Zoom, en el Facebook. ¿Qué tipo de cáncer se puede provocar el estar consumiendo estos productos que están contaminados con aflatoxina? Nos preguntan. Pues principalmente al alojarse en el hígado, genera cáncer de hígado. Y bueno, también la aflatoxina B1 es considerada como una aflatoxina hepatotóxica por el mismo hecho. Quiero entender que la aflatoxina ya viene en el producto, ¿verdad? En la materia prima con la que elaboran estos cereales. No hay riesgo de contaminación por un mal manejo de los cereales porque en ocasiones vemos que se quedan en su misma bolsa o en ocasiones se pasan a un depósito de plástico. ¿Hay riesgo o ya viene el producto, la aflatoxina en el producto elaborado? Pues principalmente la contaminación se da durante el almacenamiento de la materia prima o bien ya en el almacén del producto elaborado. Aunque esto a veces suele ser más complejo, ya que bueno, si lo comparamos con cereales que son de venta comercial, las empresas se dedican principalmente a cuidar su inocuidad, por lo que sí les prevén de empaques propios para su cuidado. En este caso de los cereales de venta granel, ahora sí que pues es una moneda al aire ya que no se sabe si desde un inicio la materia prima venía contaminada, si hubo contaminación durante el proceso de elaboración o bien ya una vez que se vendió el producto en los centros de distribución, si no se le tienen los cuidados propios de temperaturas, humedad relativa, igual puede haber crecimiento de hongos. Como mencioné, bueno, creo que no lo hice, las aflatoxinas tienen la característica de ser termoestables, por lo que durante el proceso de elaboración, por ejemplo en este caso para el tostado del cereal, se tienen que inyectar aire caliente a más de 300 grados centígrados, sin embargo la toxina sigue persistiendo. El hongo es eliminado pero la toxina persiste, entonces es muy difícil de erradicarla. Muy bien, muy bien Abigail, pues vamos a hacer entrega del reconocimiento correspondiente. Si me permiten compartir la pantalla. Este... Pues la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuadmitlán, y el Colegio de Técnicos Académicos le entregamos el reconocimiento a Jessica Abigail Reyes Pérez, Marta Yolanda Quesadaría y Josefina Moreno Lara, por su participación en este Tercer Congreso Nacional de Tecnología, CONATEC 2020, por la Conferencia Flatoxinas en Cereales de Desayuno de Venta Granel en Cuadmitlán, Iscala. Firmán el director de la Facultad y el presidente del colegio. Muchísimas gracias, les haremos llegar por correo su respectiva constancia. Muchas gracias.